¿Cómo recibe la noticia de la matanza que hubo en Monteplata? Como una catástrofe, como una cosa... ¿Cómo le dijera? Nunca viste en este lugar, no acostumbrado uno a ver esas cosas. Triste por esa situación, esas pobres personas campesinas, trabajadoras, hasta donde uno los conoce han sido personas honestas, honradas. Gracias.